La 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 Te veo lamentar, tan solo cantaré, lo que diría en mi llanto hoy Que no te quiero, ay no, 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 no te he podido olvidar Que no te quiero, ay no, 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 no te he podido olvidar Que no te quiero, ay no, 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 no te he podido olvidar Que no te quiero, ay no, 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 no te he podido olvidar Que pena, que pena, que pena, que pena, que pena Ella no se quiere, ella se olvide Oye, mi negrita, que bien la pasé Oye, mira, oye, familia Con la familia André Qué pena, qué pena, qué pena, qué pena No, 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 no No te queríamos, nena, que ya no te quiero Oye, que ya no me sé Que pena me da, que pena me da, que pena que me da Que ya no te quiero, oye ya te olvidé Oye mi negrita que bien la pasé Oye mira, oye familia, con la familia André Que pena, que pena, que pena, que pena que me da No, 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 no te quería morena Que ya no te quiero, oye ya te olvidé No, 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 no te quería morena Que ya no te quiero, oye ya te olvidé Que pena me da, que pena me da 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 Gracias por ver el video.